Geometría natural como terras de araña Piensa si la cultura es más bien que daña No hay tu mala hierba frente a esa es la guadaña Soñar de la migraña y no me extraña Mentalidad compleja, social y uraña Yo, yeah, yeah, vale, sorry man ¿Por qué crees el tacto? Yo, yo, explicadmelo Yeah, 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 yeah Yo, 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 yeah Yo, 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 huh Esto es Catarsis con K-Groofs Grabando la Brain Session A punto de chover en Carme de Abaixo Estuvieron ahí los de Brain Shane A Z Crónico y Alba G Yeah, Bonobo Sapiens Yeah, 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 yeah Mi mundo interno es como un hipercubo de Carl Sagan Cuatro dimensiones elevadas Como todos fallaron ya, este es mi plan Z Que hay groups en las prods y cae en la libreta Amor y odio a partes iguales Yo no me rayo, me atraviesan la carne cristales A mí me enseñaron eso del no te lo calles Que tú lo vales, los detalles son fundamentales Chicas sexys no llevan minifalda y pompones Tienen técnics dribbling machistas de los cojones Buscando diez revelaciones o más Síntomas ígneos como hidrógeno en constelaciones Me inspiro pensando En el viaje de la luz Desde allí a mis ojos marrones Yo Me inspiro pensando En el viaje de la luz Yo La tristeza se ofrece en dosificador Aceptar su impacto es el único factor Si el rap es artefacto Yo soy artesano y actor Dejad de contactar por táctil Para que queréis el tacto A mí que me lo expliquen No lo entiendo que me lo expliquen Si la inspiración me acompaña El cristal se empaña Solo mi paja mental lo hago con maña Geometría natural como telas de araña Piensa si la cultura hace más bien que daña Al ver tu mala hierba Catarsis la guadaña Soñar me da migraña Y no me extraña Mentalidad compleja, social y uraña Van pasando los años Va acumulándose el daño Parece oro se estaño Yo Institucionalizado le engaño Como son unos mierdas Autoorganizarse es darles un baño Convirtiendo impulsos eléctricos en ondas sonoras Lloras de felicidad Y el tiempo se evapora Se va por ahí Cuando vuelve se convierte en una constrictora A la deriva no existe demora Solo un autodidacta se retracta No escucho más tic-tac Que mi frecuencia cardíaca Movimientos en zig-zag Como en una persecución policiaca No hay polibueno entre Keynes y Perestroika No hay polibueno jamás No hay polibueno jamás Yo soy Bakunin Resurrecto Yo, 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 yo Y el espíritu de la liberación Desde Carmen de abajo con corazón Yo, esta es la Brain Session Con K Krups Catarsis This is for you Yo Nothing else No hay polibueno jamás Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo